Entonces, la cultura occidental asume el trabajo que tenían que hacer los otros. Lo que tenían que hacer los pandinos, como no lo hacen, entonces ahora lo vamos a hacer los paseños. A eso me refiero. Como somos cocineros globales, no conocemos Pando, pero les vamos a publicar el libro de la cocina pandina. ¿Se dan cuenta cómo va? Ahora, los cocineros conscientes actuamos como reguladores de este reciclaje, luchando por proteger la identidad de nuestros insumos y técnicas. Nosotros, que somos los cocineros conscientes, ante esta forma de trabajar, estamos llamados un poco a controlar la situación, a que estos nuevos diseños tengan identidad. Fundamentalmente nos interesa que tengan la identidad boliviana. Y si hay cocineros en Pando, ellos se preocupan porque esos nuevos platos tengan una identidad pandina, o tengan una identidad del pueblo SG, o algún detalle de identidad amazónica fuerte. Y cuando no hay quien cuide eso, son arrasados. Y justamente lo que está sucediendo en el mundo, hablando de nuevas tendencias mundiales, es que los europeos están comenzando a apropiar de los insumos amazónicos, dándole su visión al plato, pero lejos de una identidad amazónica, lejos. Y en Sudamérica, los cocineros conscientes de los que yo hablo, recién estamos despertando. ¿Qué está pasando aquí? Y decimos, estamos dando cuenta y queremos reaccionar, cuando de repente algún italiano ya ha publicado un libro de cocina amazónica, a un boliviano ni se le ha ocurrido. Y esta confusión de términos lleva, obviamente, a falsas tendencias, falsas denominaciones en las tendencias mundiales. Les repito, lo que están haciendo en el mundo es cocina con toque amazónico, pero cocina amazónica la están haciendo los pueblos originarios, los mestizos que viven en esas áreas. Siguiente, por favor. Bueno, miren ese plato de cocina amazónica, una tarántula. ¿Y qué quiere decir que esta cultura occidental, estos cocineros que se encuentran con algún ingrediente amazónico y que hacen una cocina con toque amazónico, terminan, incorporan a estas corrientes, estos insumos, les dan su propia interpretación y asumen un riesgo al crear algo importante o deleznable, ¿no? Afectando de forma definitiva el entorno cultural en que se impone. Es decir, deleznable porque si a mí me presentan una tarántula en el plato y me dicen que eso es cocina amazónica, yo, boliviano, que vivo a pocos kilómetros de la Amazonía, rechazo el plato porque digo, wow, eso no voy a comer nunca. O sea, el cocinero que ha hecho eso le hace daño al concepto de la cocina amazónica y le hace daño a los pueblos originarios indígenas que viven en la Amazonía, de los cuales vamos a pensar que son tan, pero tan, tan, tan precarios que comen arañas. Probablemente sí, esto, pero tal vez habría que no mostrar estas cosas que son chocantes para la cultura occidental en la que estamos viviendo. ¿O ustedes comerían tarántula? Esta es la araña mono que hay en el oriente, ¿no? ¿Ustedes comerían eso? Creo que no. Entonces, cuando se atreven a hacer algo así de desgraciado, digamos, es algo que asusta y que no ganas nada con eso. Pero claro, los cocineros, hablando de nuevas tendencias mundiales en la cocina amazónica, buscan este tipo de información mediática con la cual quieren mostrar, evidentemente, que son los grandes descubridores de la cocina amazónica, cuando no lo son, lo único que están buscando es la primera tapa en un periódico, mostrando una araña que nadie la va a comer. Pero aunque ustedes no lo crean, esta araña fue presentada en el último gran evento gastronómico mundial que se lleva a cabo en Madrid, que se llama Madrid Fusión en el año 2012, o sea, este año. El 26 de enero fue presentado este plato como algo sensacional. Claro, la prensa europea ha sacado mucha foto, este chef está en todas las páginas web, pero trasciende por su error, no trasciende por su exquisitez en la preparación de algo. Y este sería uno de los primeros mensajes, cuidado con lo que van a preparar. Podemos poner un gusano, podemos poner una hormiga, cosas que de repente las sabemos preparar, utilizamos técnicas especiales, pero habrá que ver cómo lo estamos presentando, no es poner así nomás. Siguiente, por favor. Así podemos entender la convivencia de estas dos expresiones estéticas entonces, ¿no es cierto? La primera, la receta clásica tradicional que ustedes ven en la fotografía, que es totalmente rústica, ¿no es cierto? Y que seguramente ha sido la creación de un mestizo que vive en la Amazonía y esa es más o menos la presentación de un plato. Obviamente tiene valores estéticos que son muy simples. Si con este plato quisiéramos llegar al mundo y decir, ¡Wow! Este es un pescado bárbaro con el cual vamos a conquistar los paladores del mundo, nos hemos equivocado. Porque los paladores del mundo tienen, ya les dije, altos segmentos culturales gastronómicos que están buscando diferenciación, están buscando nuevas cosas, pero de manera segura, con técnicas y con mucha higiene, con excelente manipulación de los alimentos. Y tenemos esta otra expresión estética, entonces estamos entre estos dos elementos, la receta moderna que expresa criterios como fusión, cocina de autor, de construcción, todas estas palabritas que alguna vez las leen en algún lado, que se conjuncionan para formar, digamos, un nuevo plato y que expresa en realidad valores estéticos modernos. Valores estéticos que justamente son los que están en vigencia en el mundo y a los que hay que llegar necesariamente si quieres poner en valor la cocina boliviana, por ejemplo. Lo que ha hecho Perú, Perú tenía una cocina muy rústica y cuando se habla de la cocina no guandina, lo que ha hecho es cambiar sus valores estéticos entrando a ese gran segmento cultural mundial gastronómico que ha aceptado ese valor estético y ahora Perú es un país que tiene una cocina muy reconocida, ¿verdad? Bueno, el juego está en la estética. Siguiente. Entonces, ¿en qué consiste en hacer este interés por la cocina amazónica en el mundo? ¿En qué consiste? La cocina amazónica o la cocina con toque amazónico son nuevas categorías culinarias, considerenlo como un nombre que te orienta a entender un concepto nuevo. incorporadas al clasificador de la gastronomía occidental para explicar al cliente que su plato contiene algunos ingredientes de la Amazonía que han sido trabajados con técnicas modernas para lograr nuevas sensaciones, con novedosas texturas, aromas, sabores y con una estética recreativa de los valores culturales originales. Recreativa, que quiere decir, por ahí le ponen un toque de una flor, por ejemplo, ¿no? Le ponen una pizca de un rallado de almendra, ¿no? Para darle un toque de esa inspiración, como queriendo darle esa identidad amazónica. Siguiente. Y algunos lo logran y otros no lo logran. Su plato parece un plato de cualquier parte del mundo, menos de la Amazonía. Pero hay otros que logran, obviamente, incorporar bien esta identidad y su plato resulta espectacular. Entonces, la estética que ponen en el plato, los cocineros procuran recrear los valores culturales y originarios de lo que tratan de imitar. ¿Quiénes lo logran? Los que estudian. O sea, si ustedes estudian la Amazonía, van a lograr darle a su plato la identidad amazónica que quieren darle. Pero si ustedes no saben nada de la Amazonía, pero nunca lo van a lograr. Y no digo que logren hacer algo como lo haría un originario amazónico, no, porque tampoco lo van a hacer así. Van a hacer un plato amazónico con una visión paseña, digamos, desde aquí, como mirando desde aquí hacia allá y más o menos. Pero lo que pasa es que en Bolivia, la paz es el mercado más grande y la paz es la que impone en el país los valores de la alta cultura gastronómica. La alta cultura gastronómica boliviana está en la ciudad de La Paz. Por eso es que lo que hacemos aquí trasciende en el resto del país. Siguiente. Tercera conclusión, el mercado define la aceptación de la propuesta. Por mucho que tú te esfuerces, no vas a lograr nada si el mercado, si tus clientes no te califican. Entonces tienes que saber dónde vender. Los chefs, estos mediáticos que les voy a presentar a continuación, trabajan en grandes mercados, uno de ellos trabaja en Sao Paulo, 24 millones de habitantes. Entonces, lógicamente, tiene un restaurante donde presenta su cocina amazónica, su cocina con toque amazónico, ni siquiera amazónica, y tiene éxito. Otro, hay un tipo en Madrid, que con 18 millones de habitantes, perdón, 15 millones de habitantes, igual logra un impacto sensacional. Además, un segmento de mercado muy ilustrado, culturalmente, el madrileño es una gente muy preparada y que le gusta comer bien. Bueno, y si pones un restaurante en Santiago, lógicamente que es diferente a poner en La Paz. La Paz tendrá un mercado consumidor que no excede, digamos, las 100 mil personas, de ahí 20 mil tienen criterio, estamos en crecimiento. Pero hay otros mercados, como Lima, por ejemplo, vamos a ver un chef peruano que presenta una cocina amazónica, tiene éxito, ponga lo que ponga, porque todos los días debe tener por lo menos 300 personas comiendo en su restaurante. Claro, una ciudad con 14 millones de habitantes le brinde esa posibilidad. Pero bueno, el surgimiento de grandes nombres en la cocina amazónica tiene que ver con el nivel de llegada de sus propuestas y si consiguen impactos relevantes con su producto gastronómico terminado. Este concepto del producto gastronómico, o sea, no solamente es el plato, también es el entorno, la infraestructura, también es el servicio, también es todo. Y cuando califican al mejor restaurante del mundo es todo, no es el plato de comida. Entonces, lo amazónico también tendrá que ser vendido en un ambiente que te brinde la posibilidad de entender lo que es lo amazónico. O otros que lo hacen de forma mediática por sus ofertas agresivas, fuera del contexto cultural occidental, como curiosidad, como el caso de la araña. Siguiente, la cuarta conclusión, cuando se alejan del contexto cultural en el que viven estos cocineros, terminan dañando la percepción del usuario respecto a las culturas originarias. O sea, estas personas que te presentan por mediatez algo que es sensacional, pero poco probable de que lo comas, daña el concepto que tenemos sobre esas culturas originarias, sobre lo que comen y sobre la valoración que podría tener la misma cocina amazónica. Los extremos son sensacionales, pero carecen de sostenibilidad, o sea, no se puede reproducir eso. Si no se hacen con técnicas depuradas, ¿qué garanticen la inocuidad de los alimentos? El tema del arán es un tema de inocuidad, ¿verdad? Siguiente. Aquí tengo algunos ejemplos, entonces, de algunas cocinas que están amazónicas, que se están haciendo en la Amazonía sudamericana. Este es el caso de Colombia, la gamitama, que para nosotros es el tambaqui, ¿no? Y presenta de esta manera, este es un plato que si ustedes ven, leen los ingredientes que tiene ahí, todos los ingredientes son traídos del área occidental colombiana y casi ninguno de la Amazonía. Por lo tanto, es un plato mestizo, es un plato introducido por los mestizos colombianos que están intentando de ponerle algo al tema. Fíjense que le rellenan al tambaqui con atún. O sea, es un explorador que lleva dos latas de atún en su mochila y termina metiendo este atún en lata dentro del tambaqui y resulta que se convierte en un plato tradicional de la cultura amazónica colombiana. No me molesten, o sea, ese es un plato con toque amazónico, ha utilizado un tambaqui, pero de amazónico, para reflejar la gastronomía amazónica, nada que ver. Siguiente, purtumute, un plato que en el Perú se prepara con frijoles y mote y se mezclan con un aderezo hecho de cilantro. Digamos, debe ser un plato bastante aproximado a lo que sería una cultura amazónica, lo que querríamos armar una gastronomía amazónica, pero seguramente también es un plato mestizo que habrá que ponerle una balanza en el momento de hacer valoraciones. Siguiente, tenemos este otro plato, tacacho con cecina, en realidad están copiando algunas técnicas y preparaciones ecuatorianas, este tacacho que ven ustedes también es muy parecido al masaco que hacemos nosotros con la grasa de cerdo y su textura es más o menos similar, pero bueno, ya le cambias el nombre, haces lo mismo y con eso logran resultados sorprendentes para los turistas fundamentalmente, porque le dirán, sí, eso es lo que comían los cazadores de cabeza. Si quisiéramos hablar de gastronomía amazónica, habría que hablar de los cazadores de cabeza, por ejemplo, y de los caníbales también que han habido en esa área, porque son parte del estudio de cómo comían y de su forma ritual. Pero nadie habla de eso, sino que inventan cosas que finalmente no están dentro de lo correcto. Siguiente, aquí tenemos Juanes de yuca, que en realidad si leen ustedes la receta, no es sino una huminta simple, es una huminta que en este caso en vez de envolverle en una chala de choclo, lo envuelven en esta hoja y le ponen el nombre de Juanes de yuca y pasa al repertorio mundial de la gastronomía peruana. Siguiente, aquí tenemos al chef Miguel Schafino, este es para muchos que no lo conocían, uno de los famosos chefs que en el mundo actualmente está considerado como uno de los líderes en la gastronomía amazónica, porque ha sido uno de los primeros en colocar en su restaurante en Lima productos amazónicos. Yo diría que este señor Schafino lo que está haciendo es una cocina con toque amazónico, pero no está haciendo una cocina amazónica. Pero claro, en el mundo también lo tienen que definir bien. Siguiente, su cocina se diferencia, dice, porque utiliza ingredientes amazónicos y es uno de los pioneros en su puesta en valor. Explica que en la Amazonía peruana hay 200 tipos de ñame, 200 tipos de yuca y 16 tipos de plátano. Claro, fíjense cómo los cocineros peruanos siempre enaltecen, engrandecen los insumos que tienen y los bolivianos nunca lo hacemos. Somos muy parcos, digamos, en ese tema, cuando realmente tenemos muchas cosas para lanzarlas al mundo, hablar a la prensa, decir que somos los más grandes primeros exportadores mundiales de almendra, la papa originaria de Bolivia, la quinoa originaria de Bolivia, tenemos un presidente embajador de la quinoa y no decimos nada. Y deberíamos aprovechar eso para resaltar nuestra gastronomía. Siguiente. Esta es la propuesta que hace el chef Shafino en este evento mundial que se llama Madrid Fusión, para que vean un poco la tendencia, sobre una roca volcánica pone unos pequeños patacones con un relleno y estos patacones en realidad tienen este ají, charapita y cocona que honestamente no sé qué es, pero deben ser algunos frutos amazónicos y es el plato sensación de Madrid Fusión en este 2012. Es la idea del plato amazónico. Y yo creo que lo que presentó el grupo ayer, el grupo de alumnos, ese plato, podría estar perfectamente en Madrid Fusión. ¿Qué nos falta a nosotros los bolivianos para que nuestra comida trascienda? Que la prensa nos apoya. Siguiente. Costillas de gamitama, que ya saben que es este, ¿cómo se llama? El tambaqui. Al grill con puré de yuca. El tambaqui es tan grande que lo que hace este cocinero es utilizar las costillas como si fueran costillas de cordero y ese es el gran aporte al tema culinario amazónico. Todos los demás ingredientes, si los leen, vienen de todas partes del mundo excepto de la Amazonía, pero ya es el plato amazónico. Presentado también en Madrid Fusión. Siguiente. Tenemos este plinis de pan de árbol, que también si leen ustedes todos los ingredientes, 95% son ingredientes de todas partes, dos ingredientes que tiene que son de la Amazonía. Es otra muestra de cocina con toque amazónico, no es cocina amazónica. Lo que dieron ayer es cocina amazónica. Bueno, siguiente. Perú se está preocupando muchísimo con el tema de hacer el trabajo de difusión de todos los insumos amazónicos que tienen y en eso hay que valorizar que obviamente nos llevan la delantera. Brasil también. Y aquí en Bolivia tenemos que preocuparnos porque muchos insumos que ellos promocionan los tenemos nosotros y también los distribuimos. Siguiente, por favor. Ahí tienen el festival del Camu Camu, también en Iquitus, y el chef que promociona todo esto es un italiano. Hay mucho italiano en Perú haciendo este trabajo. Y luego, claro, se nacionalizan peruanos y Perú saca inmediatamente Perú en tal cosa. El chef peruano hace este, el chef peruano hace el otro. Porque hay un apoyo gubernamental al impulso de su gastronomía. Adelante. Y aquí tienen el ejemplo del chef venezolano que se llama Nelson Méndez, a quien yo critico con su presentación. Aquí está comiendo un gusano, que es un gusano de la palma de Moriche, muy parecido a un gusano blanco que tenemos aquí del palmito en la zona del Chapare y que también es comestible. Muy delicioso. Siguiente. presenta este plato con la tarántula y los gusanos de guarnición. Entonces, él dice, es una realidad ineludible que las grandes cocinas están buscando renovarse y la Amazonía nos brinda la posibilidad de encontrar nuevos sabores. Bueno, en realidad lo que les decía, los altos segmentos culturales gastronómicos del mundo están buscando diferenciación, diferenciación, buscan nuevos sabores, nuevos temas y están mirando a la Amazonía. Por eso es que la próxima cocina que se pondrá de moda en el mundo es la de ingredientes amazónicos y por eso la definimos, o cocina amazónica o cocina con toque amazónico. Siguiente. Ahí tienen, está colocando un poco de queso parmesano para que la araña esté más rica. Siguiente. y ahí está cortando la araña para… no se la comió, yo estuve revisando a ver si se la comió. Mostró todo, dijo que la carne se parece a la del cangrejo, pero en ningún momento la comió. Porque creo que a él también le provoca un poco de repulsividad. Adelante. Y tiene otros platos. Este chef, por ejemplo, presentó tres platos en este gran evento mundial. Piraña Caribe Pecho Rojo en tres tiempos de cocción milenaria. Miren el detalle de su bandeja, cómo ha hecho su presentación. Muy simple, pero ya es un famoso. Lomo de báquiro marinado en yopó y miel reina con salsa de ceniza, aceite de cejé y salsa de manacá, nombres obviamente de insumos de la Amazonía venezolana. Tienen este plato que tampoco para mí no tiene ninguna sensación, pero ya con eso está el número uno de la cocina amazónica. Y la araña mona, la araña mona de la que destacó su sabor. Para lo único que sirvió la presentación de la araña en este Madrid Fusión, fue para poder motivar a la gente a investigar un poco sobre el tema de la cocina amazónica. Pero a mucha gente le ha quedado la sensación de que no comería nada de cocina amazónica, por la araña, porque ya le causó repulsión. Entonces hay que recuperarse de eso. Siguiente. Bueno, el chef Méndez es el único que en el mundo ha lanzado por lo menos esta pequeña teoría. La cocina amazónica, él dice, que reúne tres características. Técnicas milenarias, con lo cual yo no estoy de acuerdo, porque no hay conocimiento milenario sobre las técnicas amazónicas, no existe. Silbología que vincula al hombre con los alimentos, bueno, esto es un poco chamánico, digamos, la conexión hombre-tierra. Y los ingredientes de esta gran despensa, es decir, hay una gran cantidad de insumos amazónicos que se pueden consumir. Siguiente. Tenemos el chef Alex Atala, que algunos habrán escuchado hablar de él. Es un chef brasilero famoso, que tiene su restaurante D.O.M. en Sao Paulo. Y es un chef que obviamente le ha dado mucho valor a los insumos amazónicos y ha venido haciendo cocina con toque amazónico. Siguiente. Y presenta en su menú muchos nombres que tienen, o muchos insumos que los mestiza con insumos europeos también. El maracuyá convive con el aligot, los fetuchines con las castañas de Pará, que es la castaña boliviana. Y siguiente, por favor. Aquí otros ingredientes como barú, cajinchinha, canquijinha, beldroega, tapioca, que es la harina de la yuca, janibú, tucupí, nombres que no conozco, pero que son de insumos seguramente de la Amazonía brasilera. Y también la foto del restaurante D.O.M., que hoy está considerado como el cuarto mejor restaurante del mundo. Alex Atal está en Sao Paulo, que está cerquita, creo que el vuelo en Boa son 400 dólares y de vuelta, pueden ir a comer al mejor restaurante del mismo, al cuarto mejor. Y obviamente por el hecho de utilizar algunos pequeños insumos en sus platos, ya es el hombre, el chef estrella de la cocina amazónica. El siguiente, una raíz que se llama priprioca, que utiliza también este chef Alex Atal en la presentación de sus platos, y le da obviamente una característica interesante. Siguiente, bueno, con esto, con esto que les he hecho un pequeño recorrido, un pequeño viaje y una pequeña explicación del concepto de cocina amazónica, concluyo diciéndoles de que todavía hay mucho por investigar, mucho por hacer, pero lo importante, y he querido que en esta reunión, podamos dejar claros algunos conceptos. El concepto de cocina amazónica, y este concepto que les lanzo, que es cocina con toque amazónico, y que es lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, de esa manera podemos entender mejor lo que ustedes puedan ver en el internet, en fotografías, en revistas sobre este tema, y puedan direccionar mejor su intencionalidad de trabajar en este campo, que está abierto, que es enorme, que es inmenso, y lo cual casi, casi con toda la información que hay, no se ha hecho nada. Y finalmente, invitarlos a que se copien la página web de competgastronomica.com, que es una página en la que ustedes van a poder ver un evento que nosotros organizamos vía compet, Confederación Panamericana de Escuelas de Hortelería y Turismo, para que a nivel continental, latinoamericano, todos puedan ir asumiendo más o menos un concepto similar sobre el tema de la creatividad en el planto. Es muy interesante esto, y obviamente en el Congreso, que se va a llevar a cabo del 14 al 18 de octubre, va a participar una delegación de la Escuela Hotelera, es una oportunidad para conocer algo de cómo los brasileros utilizan estos insumos amazónicos en su comida, en su comida por kilo, etcétera. Es muy interesante hablar de la cocina brasilera, y que puedan ustedes participar de este viaje, de este proyecto, están totalmente invitados, y por supuesto las noticias respecto a precios, información y demás les van a dar, entiendo que desde los próximos 10 días en información en la escuela. Bueno, con esto termino, y decirles que el trabajo de la gastronomía no es un tema local, no es un tema que queda en casa, es un tema que se expande por todo el continente, por todo el mundo, y evidentemente el gran desafío es que lo podamos hacer. Muchas gracias, y espero alguna pregunta o algún comentario, si alguien lo tiene. Voy a iniciar la exposición haciendo una aclaración conceptual sobre lo que es tradicionalmente la denominación